Música Internándose a cincel, masa y martillo Como buscando de la roca el corazón Porque la imagen escondida entre la piedra Es como el alma que la habita en su interior Cuando escultiendo el material se va moldeando Y una imagen se devela en su interior Que allí aparecen duendes ángeles de piedra Que iluminan y dan magia al escultor Que iluminan y dan magia al escultor Y la carreta se quedó fija en los tiempos El escultor eternizó aquel lento andar Hizo perenes hombre, animal y su tiempo Con la armonía que Beloni sabe dar Con la armonía que Beloni sabe dar Porque en granito mármol o piedra caliza El escultor extrae el alma hacia la luz Haciendo eterna con la magia de sus manos Y le da alas al recuerdo y la virtud Del entrevero de los gauchos aún dan pelea La diligencia viaja presta al interior Y María Eugenia sigue haciendo versos nuevos Y nos deja un pensamiento el gran rodó Y la carreta se quedó fija en los tiempos Y la carreta se quedó fija en los tiempos El escultor eternizó aquel lento andar Hizo perenes hombre, animal y su tiempo Con la armonía que Beloni sabe dar Con la armonía que Beloni sabe dar Con la armonía que Beloni sabe dar